Con la entrega de 15 constancias de mayoría relativa a las y los ganadores de la jornada electoral del pasado 2 de junio, concluyeron las sesiones de cómputos distritales, declaraciones de validez y entrega de constancias de mayoría en los 15 distritos electorales, a quienes integrarán la 16ª legislatura del Congreso del Estado. El próximo domingo 9 de junio se realizarán las sesiones de cómputo estatal para la asignación de 10 diputados por el principio de representación proporcional, informó Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Triunfaron 9 mujeres y 6 hombres en las turnas el pasado domingo. 11 espacios para la coalición de Morena, PT y Verde Ecologista, 3 espacios para la alianza PAN-PRD-PES-Quintana Roo y un espacio para el PRI. El segundo termólico para la alianza PAN-PRD-PES-Quintana Roo y un espacio para el